Muy buenas, muy salinos, soy Falinas, otro capítulo más de Resident Evil Operation Raccoon City, con Daku Black Hunter aquí al lado. Hola. Hola. Y vamos a darle al episodio 3, ¿no? Sí, episodio 3. Sí, episodio 3. Sin luz. Tras destruir los papeles sobre Umbrella del Ayuntamiento, los lobos reciben los órdenes de acabar con la otra amenaza para su reputación, los supervivientes. Pero un viejo enemigo y sus nuevos amigos por medio, matar a inocentes no va a ser tan fácil. Somos los malos, ¿eh? Ahora sí que somos malos. Ahora sí, somos el escuadrón suicida. Hablando del escuadrón suicida, acaba de decir James Gunn que DC le dio libertad de hacer la película que él quisiera y dijo que rechazó hacer Superman 2. Que dijo que quería hacer, dijo, quiero hacer escuadrón suicida, no quiero hacer Superman. Porque le dijeron, ¿puedes hacer Superman? Y dijo, no. Quiero hacer escuadrón suicida. Aquí la gente, no sé por qué, se cae al juego, así que no vais a oír nada. Pero bueno, podéis leer los subtítulos. Yo creo que lo hizo más bien porque es difícil hacer películas de Superman. O se lo quiere reservar para que lo haga Snyder. Yo no. Yo la cuestión es que dije, ¿qué es lo más parecido a Guardiares de la Galaxia ahora mismo? ¿Cuadrón suicida? En DC es cuadrón suicida. Porque en el espacio no tienen equipos así. Los de DC. Claro, fácil y además pega más con el humor que lleva. Así que... Man of Steel no pegaría. Exacto. Bueno, a ver, que además ya hizo un Superman malo, así que... Sería un poco... Que yo creo que eso. Vale, a ver, estamos aquí. No sé dónde estamos, ahora no me acuerdo. En qué parte de la ciudad. Parece un hospital. Sí, me recuerda al hospital del juego. Sí, al del juego de la otra vez que jugabas de zombies. En directo. ¿Cuál fue? Que no me acuerdo. Ah, vale, sí, sí. El Daimare Milipico. ¿Coge eso? El negro, sí. El del negro. El del negro alucinógeno. Dios, qué asco de juego por los putos... Las mierdas esas. Esta requiere una tarjeta. Esto no sé por qué no se abre. Y los gritos que pegabas. Y los gritos... Si ves por los techos cámaras de vigilancia estilo redonditos, avísame. Si te parece ver alguno. Vale. Mira, por ejemplo... Ahí hay una. Por ejemplo ese. Uno de 20. Ah, vale, ya me acuerdo todo este episodio. Este episodio es un poquito largo, ¿eh? Sí. Y un poquito jodido al final. Vamos, vas a morir muy mucho. Igual no. Pueden matarme, ¿eh? Vale, a ver. Ah, no, no. Es que parece una caja. ¿Parece una caja eso? Ah, no. Es una silla. Pegar un tiro, a ver. Ante la duda, tiro. Ante la duda, un tiro. Mira el techo por si acaso. Sí, bueno. Te miro al techo de vez en cuando. Pero yo estoy más atento de que no me venga ninguno. Estoy cogiendo gente esperit... Oh, qué buena. Está muy bien. Yo creo que en los techos de estas habitaciones debe haber alguna cámara. Lo que pasa es que ha habido una cámara hace dos segundos. Así que... Vale. Oh, ¿qué es eso? Oh, la tarjeta azul. Ya puedo ir a la otra habitación. Vamos gente. Venga. Seguidme. Corre perro, corre. Corre perra. Mira qué culito tiene Vector. Si lo tiene tapado. Vale. Oh, qué buena. Oh. Mira qué cajón. ¿Qué tiene aquí dentro? Hostia, chaval. Las lanzagranadas. Me he puesto un poco cachondo. No sé si cogerlo. El problema es que si lo cojo... Solo puedo llevar esta. Bueno, pues que llevaré el lanzagranadas. Y me pondré... ¿Dónde llevas ya? Ahí no te dejas una tablita. Te estás dejando una tablita o algo. Una tablita. No, ha habido algo que no he podido coger. Eso. Ah, pues sí. Es una cinta. No, no. Es una cinta, es verdad. He cogido la cinta. ¡Quita, hostia! ¡Mi pollas! ¿Qué mierda hacía esto? No sé. No tenía ni puta idea. A ver. La pistola que no sé ni... Vale. Aquí es donde se lía la tralla. Qué justito. Se cierra sola. Bueno, no tan sola. Buenas tardes. Servicio de seguridad de Umbrella. Espero que no os hayáis olvidado de vuestro amigo. Te acuerdas de él, ¿eh? Todavía. Creo que supisteis escapar de administración en el ayuntamiento. De ayuntamiento. Nicolai, ¿nos veremos las caras de nuevo? Por desgracia, mi cliente. No puede permitirse que os interpongáis en nuestro proyecto. De modo que he preparado unos juguetitos para tenerlos ocupados. Me hace gracia porque dice mi cliente, pero trabajamos para la misma empresa. Creo, recordar. Vale, a ver. ¿Vomitan? Eh, sí. Hay algunos que vomitan. ¿Quién cojones me está disparando? Eh, yo no. ¡Uh! Te pasó por al lado, amigo. Se marcó un medio. Vale, a ver. La pistola... ¿De qué susto me ha pegado? La pistola un poquito a mierda, ¿eh? Apuntando. ¡Hola, chaval! Eso no lo he hecho yo, ¿eh? Lo ha hecho la chita. No ha sido el grande, el de la escopeta. Mira, ese está infectado. Mierda, van armados con explosivos. Disparadles antes de que se acerque el demasiado. ¿Cómo que van armados con explosivos? ¡Hostia! Sí que van armados con explosivos. Eres un puto retrasado. ¿Eres un puto retrasado? Igual un poco. Mira. Espera, espera. Te voy a curar. Que hay aquí una para curarse. No mal. Ah, que ibas a dejarlo que se convirtiese. No, porque luego se vuelve jodido de matar, ¿eh? ¿Sí? Sí, no. Mis compañeros, si se transforman, son jodidos de matar, ¿eh? Muy jodidos. Hay una cosa roja ahí. Sí, es una granada. Pero no puedo cogerla. Ah, es de fragmentación. Ya tengo. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Que susto me ha pegado esto! Mierda se ríe de mí. Hay una cabana detrás. Ahí. Vale. Pues Daku tiene mejor vista que yo. Que yo me concentro de que no me venga un gilipollas como este. Cuidado. Explosivo. Falla, hombre. Por eso en esta es jodida. Porque unos explosivos te pueden matar de un golpe. Vale. Es que lleva más en el hombro. Un explosivo. Vale. Me has... ¡Tío, hostia! Deja de mancharme la puta cámara. Aquí hay otra cámara. ¿Otra cámara dónde? Eh... Tira al fondo. Ahí. Vale. La pistola es un poco... ¡Nie! No apunta muy bien, eh. Ya hay un arma, me parece. Ah, no. Es el portátil. Vale. Eh... Vale. Un spray que bueno. Esto se puede abrir. Sí se puede abrir. ¡Hostia! ¿Has matado a todos? ¡Tipo! ¿Has acercado? ¡Ah! ¡No! No nos has matado a todos. ¡Hijoputa! Vale. Hay que bajar, eh. No hay que venir por aquí. Pero es que... Yo veo que hay peña aquí, así que... Buah. Ese... Ese... Este en concreto tenía el mismo diseño que el primer zombie que aparece en el primer juego. Y ese también. Sí es el mismo. Vale. Aquí no hay cámara. Pero hay algo para curarse. Acabo de ir a... Oh, vale, vale. Vale. La pistola ha matado a un golpe. Si tira bien, eh. Si os quitáis un poquito... Nada, más fuera. Vale. Si os quitáis un poquito. Nada, más fuera. Hay un explosivo. Vale. Prefiero que les den a ellos a que me den a mí. Por eso este... Por eso este se puede hacer un poco más largo. Porque hay que ir despacio. Si no te acribían. Pero bastante bien, eh. Tío, tienes la puntería en el culo, eh. Dios, cuando se mueve la pistola es una mierda, tío. Así lo digo. ¿Lo ves? Es que no da, eh. Mira, si me quedo quieto apuntándole... No le da. Bueno, ese no lo he oído, eh. Vale. Por aquí debe haber alguna cámara. No, no hay cámara. Perfecto. No hay una para curarse. No, no hay cámara. Hostia. Apártate, apártate, gilipollas. Cuño. Zombies. Cuño. Cuidado, cuidado. ¿Me ha vomitado el hijo de puta? Guarro, chaval. ¿Qué has comido? Te ha echado a la cena, a la mañana. La cena eran bebés. La zona eran bebés. No, pues en un hospital me lo creo. Ahí hay una bomba, a tu lado. De fragmentación. Creo que es. He usado ese modo para ver qué bien dispara. Pero dispara igual que mi orto, vamos. O sea, dispara más mal. A ver, ¿aquí qué hay? Hijo de puta. No habéis matado a este. Mira, a ver si en el techo sí hay cámaras. ¿En el baño? ¿Por qué no? ¿En un hospital? ¿En el baño? ¿De verdad? Una manola. Una manola. Este, no sé qué baño será. Pero ¿por qué hay un baño muchísimo más grande que un baño normal? Será el de las mujeres. No sé, hay un hombre ahí, ¿eh? Se coló para aspirar a las mujeres. Por eso está ahí dentro. Vale. Aquí sí que es raro que no haya. Pero bueno, si ves bien, si no. A ver, gira. No, no, pero es pasando, ¿eh? Sí, hay zombies aquí. ¿No? Hay zombies. Detrás de la puerta. Debe haber alguno. Pero no me deja. Aquí no hay cámaras, qué raro. Ah, vale. Igual es porque tengo que darle a esto. ¿No? Aquí hay una tarjeta negra. Una tarjeta negra. Me he dejado una tarjeta por ahí. A lo mejor está por una de las salas de aquí. Sí puede ser, no lo he visto. Hostia, no me he fijado. Una tarjeta. ¡Ahí está! Bueno, entré. Ah, vale, vale. Joder, soy gilipollas. De vez en cuando debería mirar el mapa. ¿Qué hace una tarjeta negra aquí? Vale. Hay algo por ahí, creo. No, no hay nada. No, no, nada, nada. Yo lo que escucho sonidos que me dan mal rollo. Sí, no, es que están detrás de la puerta, ¿eh? ¿Dónde? ¡Hijo de! ¡Es un liker! Lo había visto y justo cuando lo he visto te ha pegado. ¡Quita! ¡Gamerón! Por eso te han dado lanzagranadas. ¡Oh, my! ¡Que le paga, hija puta! ¡Toma! ¿Alguno más? No. ¿Algún gilipollas más por ahí que me... Sí, ya veo el bicho este. ¡Olé, chaval! Eso sí que es puntería, ¿eh? Mi ojo de halcón hace eso. No veo ninguna cámara aquí. Hay un liker. Laker. Liker. He dicho liker, no sé por qué, pero es un liker. Bueno, parecido. Rana cegadora. A ver, no puedo cogerla. ¡Vaya, hombre! Ese liker sí que no lo he visto. Yo tampoco, demasiado oscuro. A la que lees de a ellos. No está. Está por ahí arriba. Mira, ahí está. He visto una cosa verde en el suelo. Vida, igual. ¿Cómo hago? ¿Has dado patada la has dado? De puta madre, chaval. Sí. Allá al fondo hay... Cuidado que viene otro liker. ¡Jo, jo, y te jodis! No, no, es una bomba azul. Sí, no, es así. Quiero coger eso. Oye, igual hoy no muero, ¿eh? Vale, por decir eso moriré. Por decir eso voy a morir fijo. No tardarás mucho. He colocado minas, trampa. Cuidado con los detonadores. Vale, espera. ¿A quién estáis disparando? Ah, vale. ¡Bum! Qué tonto es uno, se acercan, tío. ¡Ah, cabrón! No te he visto venir. ¿Qué hay aquí? Ah, mira. No sé si dármelo. A ver, hay alguno que... Hostia, si necesitáis todo. ¿Daku? Sí, sí. Lo escucho. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Estabas hablando o...? No, no. Pues se te ha cortado. No he estado diciendo nada. Ah, joder. Qué raro, tú no diciendo nada. Joder. Después de... ¡Hostia! Bomba. No, sí, bomba casi me da. ¿Dónde está? Al otro lado. Sí. Y esta está... Joder, pues casi me la como, ¿eh? Pero me ha quedado por mirar... ...a cero. Nicolai ha sido minucioso. No entiendo hay cámaras. Claro. Pero dale la chota. Vale, perfecto. Si entran los otros y van matando por mí... Qué puta madre. ¿Cómo hay ahí? Cuidado. Mira, le corto un brazo. Es que es puntería. Sí, ¿verdad? Ah, vale, que hay a ti. Hola, a ver. Señorita, quiero mi DNI, por favor. Señorita. Vaya, explotó. Explotó de la cabeza. Eh, hay una cámara ahí, creo. Delante, encima tuya, detrás. No, eso no. Mira, mira. ¿Detrás tuya? Oye. Ah. Eso. Tampoco importa, ¿eh? Pero da... No sé si 10 de experiencia o algo así. No está nada más. ¿Algo más que hay por ahí? Eh, hay un portátil para coger datos. Ya, ya lo he cogido. Vamos, ¿no? Ahora sí. Vaya, como ha sonado eso. Qué siniestro. A ver, vamos a ver. Por aquí arriba había objetos. ¿Eh? Sí, hay algo. Granada de Zendiaría. ¿Qué bien viene eso? Vaya. No sé. Y ahí, ahí... No puedo coger esto. Peña. Y además, esas cajas de munición no me llenan el lanzagranadas. Así que estamos un poco useless y perdidos. Hacia abajo, hombre. A que se levantan. A ver, ¿se llena? No, no. No valen. Qué cabrón. Hijos de puta. Qué mierda. Más cabronas. Eso. Vosotros seguid, ¿eh? No esperéis al jefe del equipo. No, no. ¿Dónde estáis, cabrones? Joder, bien que habéis avanzado, ¿eh? Si no os abro la puerta, nadie os la abre, ¿no? Vaya. Qué contrariedad. Qué caro. Vaya, eso es. Quitar esa. Están un poco locos, ¿no? Porque son los Crimmon Hatch. Recuerda, la evolución del zombie. Y porque no están en rojo. ¿Eh? ¿Cómo que no están en rojo? Están en rojo. ¿No lo ves? Ahora sí. Pero no tienen el aura. ¿Qué es esto más pegado, pedazo mamón de mierda? Fukaki. Ah, puro cuchillazo. Puro cuchillazo. Vale. Creo que por aquí no hay nada. Así que voy a seguir avanzando. No sé por qué estas escenas, estas escenas no tienen sonido. Lo tiene buggeado. No, yo creo que como se ha bajado tanto el sonido, creo, ¿eh? Hostia, mira tú. ¿Era una bala de estas taladro? Sí. Ha molado el efecto. Y el otro ni se aparta, ¿sabes? Creo que como el sonido está tan bajado para que podamos oír a Daku, creo que las cinemáticas se bajan la hostia. Porque creo que la cinemática tiene menos sonido que el propio juego. Entonces, se escucha menos. Es puto amor ruso, ¿no? Oh, sí, no. O sea, es uno de los malos, más malos del Resident Evil 3. Vale, ahora hay que salir. Me vendría bien ya otra... Bueno, no lo sé, ¿eh? Porque ahora viene algo muy jodido también. Espera, que me abre. Seguro que a un zombie me abre esa puerta. ¿Qué tengo yo? Vale. Ya no hay que romper, ¿no? No, bueno, creo que no, ¿eh? Pero vete a saber. Ahora va a venir algo muy jodido y igual esto sí que es lo que me mata. Oh, qué bien. Zombies incendiarios. Oh, ¿cómo un zombie ha dejado una cura de zombies? Estanquear en estos zombies. Sí, sí. ¿Quién me ha disparado? ¿Alguno es tan tonto que me ha disparado? No, es que hay gente disparando. No. A mí, mis compañeros. Ven aquí. Bien. Vaya. Y a la cura. Sí, pero no puedo coger más de una. Joder, para allá, mierda. Bueno, ya, a ver. Es lo justo para que sea difícil. Tú imagínate cuatro jugadores cada uno con una. Pues está bien. A la quemamos, por tonto. Vale, aquí creo que viene lo jodido. Así que vamos a cambiar a esta arma. Porque creo que entra el... ¡HAUTE! Joder. Esos te pueden matar de un golpe si quieren. Si hacen eso y te pillan bien, muerte instantánea. Mierda. Se cree Mario, ¿sabes? Sí, sí. Vale. ¿Qué demonios? Ese ataque tan... De muerte que ha hecho. Me vendría bien otro arma, ¿eh? Porque ya... La otra no tiene balas. ¿Estás por el dije? Yo no. Y yo sí. Vale, igual no sé si... Vida. 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 Detrás tuya vida. Ah, sí. Bueno, lo demás es que no quería... No quería calcinarme. Vale. Eh... Aquí salen unos cuantos. Ahí está. Ven aquí, ven aquí. Ven. Ven. Ven aquí, ven. Ven. Y hay trampas. Ven, ven, ven. Ven aquí, ven. Ven. Vamos a jugar. Corre, venga. Eh. Para aquí, para allá. Qué cabrón. Hijo puta. No te la comiste. Joder. Eso mismo digo yo por las mañanas. Casi mueres. Pero es que la bala... La bala hace poco a los Panther, entonces. ¿Esos bichos en qué juego saben? En casi todos. En el 1 y en el 3, creo. Ah, en el 2 no saben. Creo que no. Vale. Iba a decir, tengo que subir, por tonto. Joder, qué bien me vendría ya a cambiar de arma. Lo digo en serio. Pues busca. No, es que no va a haber arma. A no ser que me salga otro cajón como ese, no va a haber. Mira por la calle. Mira, a ver si por aquí, por lo casual. Ambulance. Menuda ambulancia que estás tú hecho. ¡Chú! Vale, no creo que haya... No creo que haya ningún arma diferente por aquí. El mapa no dice nada. Por esta casa. Yo no quiero entrar por ahí. ¿Por qué hay un... A ver. ¿Por qué hay una puerta y la puerta solo es esto? ¿Qué es? ¿Una tienda medio hacer o una casa medio hacer esto? O sea, que... Están reformas. ¿Qué reformas y qué hostias es esto? Vaya, vayamos al lugar del accidente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Branco! ¡Qué buena! Vale. Hostia, pues sí que era larga, ¿eh? Se me había olvidado que... Para ver todo esto, vale. Dejemos que los tontos se maten entre ellos. Tú escondete. ¡Qué cabrón! Me tiran cosas. ¡Hijo puta! Hay una planta. Vete de aquí y tira para atrás. Espera, puedo tirar todavía, ¿eh? Estoy bien. Me han contagiado. ¡Por tonto! ¿Y por qué vas? Ese se ha transformado. ¡Qué bien! ¡No vengas! Ah, bueno, vale, que no estás asangrentado, vale. Vale. Esto va a ser jodido, ¿eh? Me viene mucho. No tienes un problema. No tengo uno vivo todavía, ¿eh? Tú, y ese también, tú. Hay una pantalla... O sea, hay una pantalla donde el final es infinitamente estos todo el rato. ¡Qué cobardes, tío! Se han ido para atrás, ¿eh? Oye, hijoputas, ¿dónde estáis? ¡Cabardes de mierda! ¿Qué hacéis aquí? Venga, tú tira para adelante. No vas a salir. Te vas a morir conmigo. Si les pega navajazos no te hacen nada. Hombre, porque les tiro hacia atrás. ¿Qué? Vale, no. Toma esto. No, 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 no. ¿Qué no? Es que me ha asustado, he dicho, ¿no? No quiero perderla. El rifle es mejor. Cúralo. Ahora voy. Por si aparece alguno por ahí. ¡Oh! Esto es mucho mejor. Tiene más... ... ... Pero venga. Venga, tira, japonesa, que le suena a Daku de algo. Se parece a la de Cassandra Cain. Cassandra Cain, ¿de qué? La de DC. Ah, joder, vale. Se me olvidó la cara de que dices eso y digo, vale. Hostia, es verdad que había que pasar por el cementerio. ¿Qué me dices? Mira, la misma colegía. Tiene que haber una escuela japonesa por aquí. Todos usan el mismo uniforme. A ver, ¿qué llevabas? ¿Por qué llevas una escopeta? O sea, ahora entiendo que no tengas cabeza. Ahora entiendo que no tuvieras la cabeza bien puesta. Se la voló ella misma. Eso está claro. Vio zombies y digo, ¡ah! Tiene una escopeta. Y me matan. Vale, esta zona era jodida. Buscar el pen entre los restos. ¿Qué es esto? Uy, qué susto. Pesa que era eso. Vale, hay que buscar tres y mejor lo hago corriendo. ¿Qué hacen USB sin un cementerio? Recuerda que el helicóptero ha caído aquí. Ah. Vale, no me acuerdo dónde estaban. Estoy corriendo porque no paran de salir zombies al ser el cementerio. Así que... Así que... Pero se pueden infectar los muertos. Que están enterrados. En teoría, según... Según el lore de... Oye... ¿Use ve? Si es que no me deja algo, perro. Según el lore de Resident Evil parece que sí. No sé cómo, si está más jodiendo. Vale. La última la tiene él. Venga, vamos, gente. ¡No jodas! Tiene un rifle, no jodas. Puede ser un poquito. ¡No! Ah, qué bien. Eso es. He estado reuniendo datos de combate para la operación Guardián. Me habéis resultado de gran ayuda. ¡Cuidado! Por supuesto. Creo que por aquí hay... ...decija obtener esta información y deberá pagar por ella. Y ellos ni vosotros... Que cabrón ha dado algo. Esto va a ser más fácil de lo que... Ha dado la campana. Nos ha traído como una vil perra. Llegan soldados. Para ir fuego. Taku, ¿te he vuelto a perder? Taku. Taku. No, no, si estoy aquí. Ah, es que no dices nada. Estaba desconectando un momento el micrófono. Ah. Te digo, no dice nada. Es por raro que no diga nada. Ah. ¿Ves? Ahora sí que sacan aura. No como antes. No, lo que pasa es que ahora... ...están infectados pero ayudan al malo. Ah. Porque los ha infectado él. Toma. Estoy hiboyas. O me ayudan a mí, no sé. O sea, es que la china tiene un suero que infecta a los zombies. A los muertos. Está ahí. ¿Me ha infectado? No me jodas. Qué cabrón. Tienes cura. ¿Se va? No, no. Si cura tengo. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde se ha metido? ¿Y cuál de esos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te has infectado? ¿Ves? ¿No ves? Ese está infectado en plan rojo, pero no nos ayuda. ¿Te huele a pasar lo mismo con lo del micro? No, no. ¿Qué pasa ahí? Que te ve. Te voy a hacer. Ahí viene. Te he pillado. Nuestros espectadores nos quieren a los dos a la vez, Black. Sí, sí lo sé ya. Exigen. Exigen a la gente. Tú exiges que corriera en el juego de correr y yo exijo que estemos todos. Sí, eso. ¿Qué te hizo sufrir el juego? Tengo agujetas, ¿eh? Joder, fuera bromas, ¿eh? Tengo unas agujetas de puta madre. Mira que el juego parecía una chorrada. Eh, hierba, al lado. Ya, es que quería coger el arma. Y ahí hierba, ¿eh? Porque lo voy a coger también. Necesitas otra. ¿O yo soy pro? No quiero hablar muy alto. ¿O yo soy pro? O esta pantalla está siendo muy fácil. No hables muy fuerte que te van a matar. Vale, aquí creo que salieron zombies en esta puerta. Ah, pues no. ¡Oh, qué mítico! ¡Qué mítico el piano! Es muy mítica, ¿eh? Esa canción. No sé, yo creo que me lo han jugado los Resident Evil. Ya, me lo imaginaba. Ope, así que se han levantado. Es verdad. Toma. Es que es la canción que toca Jid en el primer Resident Evil. Mira, ¿no ves? Este nos ayuda. ¿Dónde está? Aquí estás, ¿ves? Este, o sea, la China les infecta de una manera que nos ayuda. Pero cuando pasa... Pues pasa lo que pasa. Y ya para allá. Y ya para allá. Quita, payaso. Vaya sitio donde te ha puesto la tampa. Sí, sí. Que tiene segundas intenciones. Vale. Sí, ahora acabat. ¿Qué ha pasado? No. ¿Molesto? No, no. Ah, vale. Igual molesto. No, 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 no me muerdas. Te ha cuchillo y te mato. Creo que estamos a punto de terminar la pantalla. Lo que pasa es que he ido un poco lento al principio del hospital. Porque al final el hospital es un poco jodido. Y va rápido de acliviar. Viva. Ese no me disparaba. Vete a saber porque... Ah, está sangrando. Te jodes. Ah, matame, matame. Me mola el nombre. Four Ace. Cuatro ojos. Sí. Parece título de película. Dispara, dispara. ¿Te quitan más esto con los zombies? Bastante. Hombre, una bala creo que quita más que un zombie. Me da bien. Pero el zombie si te pega bien te infecta. ¿Ahora que lo pienso? La pantalla no llegará hasta donde yo creo que llegue, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Creo que no. Espero que no. Porque si no, yo creo que se alargaría bastante. Bomba verde. No, no sé. Es un spray. Una bomba verde. Tú sí que estás una bomba. Es ecológica la bomba. Es ecológica. En vez de matar, cura a la peña. Reviva a los zombies. No, en vez de tener metralla de hierro, tiene metralla de piña. Metralla de piña. Vale, no. Creo que va a terminar justo aquí al lado. Es que yo digo, ah, como... No, creo que lo que estaba pensando es en el siguiente episodio. El bueno. El siguiente episodio es el bueno. Sí, ya lo haremos otro. El largo. No, no. Dura más o menos lo mismo. Esta parte... Aquí moriré, seguro. Aquí voy a morir, ¿eh? Eso te lo aseguro. Muy mucho. Mucho. Ya verás. Space Ops. Deben de estar... Space Ops. Vale. Vale. No sé por qué... No sé por qué la habilidad del invisible no ha funcionado. Pasa. Corre. 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 ¡Pon la carga! ¡Pon la carga! Carga. Ven colocada. Queda una más. ¿Cómo que queda una más? No queda ninguna. No, tío. No, no. Déjame en paz. Lo digo en serio. Déjame en paz. Estoy bastante mal. Échate la cura. Prensión zombie. Me persiguen todos. ¿Ves? Oye, este no ha subido. ¿Dónde está? ¿Dónde hay que pulsar? Oh, joder. Me cago un susto de oso. Nada, otra cinemática silenciosa. Lo menos eso es por qué. Las cinemáticas silenciosas. Es Raccoon City y se quedó sin electricidad. No era la mejor idea dejarla sin... Nueve muertes, ¿eh? Cago en Dios. La puta última zona de mierda. He muerto todo el rato ahí. Y la voy a editar para que solo os parezca una muerte. Pero bueno, que me da igual. Es para que no estéis viendo como aburro todo el rato. Puta muerte de mierda asquerosa de mis cojones. ¿Entre corte y corte? Bueno, ha durado 40 minutos, pero entre corte y corte... 8.25. 8.25. Mira, lee el título. Justo la última raya. Donde pone... Tienen orden de... Espérate. Pero léelo en tu mente para que veas de qué va a ir el siguiente episodio. Joder. Ahora pillas, ¿no? Ahora lo pillas. ¿En serio? Yeah, en serio. Vale, voy a cambiar a ver si puedo comprar otra arma. Otra pistola. Estás de puta broma. Vale. Contra ese, madre mía. ¿Cómo que experiencia es suficiente? ¿A que me como un huevo y medio? Vale, pues me pongo esta. ¿Qué decías? Madre mía, que te tengan que hacer capturar a ese. ¿Estamos tontos? Sí, lo sé. Vale. A ver si puedes ser inmortal. ¿Cómo lo capturas? Eh... Ya verás. Ya verás. Eso para el siguiente capítulo. Dentro de nada, mis felinos y felinas... Este ha sido el episodio... Pues eso. Creo que se llamaba el apagón o el sin luz. O como se llame. Sin luz. Sin luz, ¿no? Se me había olvidado, güey. Yo pensaba que solo era el hospital. Pero se me había olvidado que sí. Que había que pasar por el cementerio y todo eso. Y luego pensé que había que ir a por... Lo que vamos a ir en el siguiente episodio. Eso ya lo grabaremos. Menuda... O sea, Daku, los spoilers. Por favor. Si lo pone en el vídeo. Bueno, pero igual la gente no lo está leyendo. Es igual. Eh... Un buen episodio que vamos a ver en el siguiente. A mí me gusta el siguiente. Es jodido el siguiente episodio. Jodido. Yo me voy a reír mucho. Muy jodido. El final es puñetero a más no poder. Y encima salen otras cosas que son jodidas también. Este episodio ha sido más tranquilito. Excepto el final. Daku puede dar fe de ello que era jodido. Sí, era jodido. Así que nada. Nos despedimos de aquí. Y hasta el próximo episodio. Adiós.